La Rueda del Misterio Dirigido por Miguel Ángel Pertierra Música original de José Luis López Durán Comienza La Rueda del Misterio Hola amigos de La Rueda del Misterio De nuevo aquí en Encuentros con el Misterio Para hablar de Marte, ese planeta cercano y a la vez lejano Ese gran desconocido Aunque en un momento determinado pues esca Que se conoce absolutamente de todo Con nuestro amigo Paco Quevedo Paco, buenas tardes y bienvenido de nuevo aquí a este Encuentro con el Misterio Muy buenas tardes Miguel Ángel, muchas gracias Y bueno, un saludo a todos a ver que podemos aportar hoy Sobre este tema tan sugerente como es Podemos vivir en otro planeta Quizá Marte se preste a eso Es posible, pero también tiene su dificultad Que a veces no pensamos en ella Nos creemos, vemos tantas noticias de Marte De viajar al espacio parece que se nos hace tan fácil Que no tenemos en cuenta muchas veces Que se trata de algo que está En el caso más cercano creo que anda sobre Cincuenta y tanto, o sesenta millones de kilómetros Y que supone un desafío llegar hasta allí Técnico, pero también Si queremos llevar a un astronauta Un desafío puesto que El espacio está repleto de radiaciones Que pueden acabar con nuestra vida Aquí tenemos un sistema de filtrado Como es nuestro campo magnético Y una atmósfera con una ionosfera Un filtro natural que nos protege muy bien De esas radiaciones Pero por ahí fuera no Y esto es un desafío técnico impresionante Paco, a mí una de las cosas Y por eso te lo he comentado Y lo he comentado al principio ¿Por qué parece, o cuál es tu impresión? Porque Marte parece que se conoce absolutamente todo Al igual que ocurre con los fondos submarinos En cambio, es una ínfima parte De lo que está el planeta rojo Y de hecho se están mandando Nuevas misiones a Marte Para intentar conocerlo En cambio, lo que se vende muchas veces Es que, bueno, poco menos En nuestro lado de la casa Y que lo conocemos absolutamente todo ¿Por qué? ¿Por qué esa doble conciencia sobre Marte? Yo creo que es por el poco que se reflexiona Sobre lo que significa un planeta O cuál es el tamaño de un planeta Yo, es lo que te comentaba fuera de micrófono A veces, en estas conversaciones Que tenemos con un café delante Con gente, bueno, pues Gente que también lee noticias a diario Y tiene una reflexión Gente, digamos, que no son muy superficiales O que no opinan muy a la ligera Superficiales somos todos Llegado el caso Depende de lo que hablemos Y en qué circunstancias Pero muchas veces me da la impresión De que hablar de Marte Parece que, bueno, nos han enseñado tantas fotos Llevamos tanto tiempo hablando de Marte Hace tantos años Que hay robots en su superficie Enviando datos Que ya está todo hecho O poco menos que se conoce el planeta Y no es así Tenemos que tener en cuenta Que Marte es Muy grande Es más pequeño que la Tierra Pero es un planeta Imaginémonos Australia Es una enorme isla Continente Y si nos ponen allí Tardaríamos muchísimo tiempo Con un grupo de pocas personas En poder cartografiarla O recorrerla entera O sea, a veces no pensamos Que se trata de un planeta Y que tiene que tener Miles y miles de sorpresas Todavía por dar Hemos recorrido sobre la superficie Apenas 40 y algo kilómetros Con, eso sí, con un rover Como el Opportunity Que iba diseñado para 90 días Y lleva 15 años Deambulando Fotografiando Inspeccionando El suelo marciano Pero Fijémonos 15 años Para 45 kilómetros Ese es El El ritmo Que llevamos De inspección Del planeta Entonces No podemos pensar Que ya se conoce Todo en Marte Y solo conocemos Un trocito pequeño De la superficie Además Las ondas Que las Orbiter Que están De diferentes países Que están orbitando Y fotografiando El planeta Solo ven La superficie Y con un detalle Que si es el que nos enseñan Pues tampoco Nos vale de mucho En un Profundo valle No sabremos Lo que se puede esconder Así como así Mucho menos Con estos medios Que parece Nos quieren Dar a entender O queremos entender Que nos dan Todos los detalles De Marte Y ya se sabe Todo Lo que se sabe De Marte Es Poco Comparado Con lo que hay que saber Eso es sin duda Es una Ínfima parte Poco a poco Iremos conociendo más Ahora La pregunta Es clara ¿Por qué tanta Insistencia Si llevamos Un ritmo De fracaso De más Del 50% En las misiones Del total Que se han hecho Hasta ahora Hacia Marte Esa insistencia Es porque Posiblemente Allí hay Mucho más De lo que Hasta ahora Nos han contado De hecho Se han visto Cosas Y se siguen Viendo cosas De muy difícil La explicación Como lo que Me decías De estas líneas Oscuras De Marte Que aparecen Desaparecen Y da la impresión De que fuese Un fluido O Alguna cosa Que aparece Y desaparece En la superficie De Marte Marte Tiene mucho Que decirnos Todavía Y tiene muchas Sorpresas Que darnos Como digo Por eso Creo yo Que es Lo que genera Tantísimo Interés Para las Agencias Oficiales Y para privados Que se están Metiendo ya Como es el caso De Space X O de Blue Origin Que ahora podemos Dar más datos Si te parece Pero Ya digo No conocemos Tanto Como creemos De este planeta A pesar de De haber llegado A él Desde hace Muchísimo tiempo De hecho Se ha mandado Hace poquito Una Por lo menos Lo que tengo yo Constancia De una zona Da el Marketing Insight Donde Pues tanto El espesor De la Tierra Como la posibilidad De temblores Espesor Perdón De la corteza Marciana De la Tierra La temperatura Del suelo Incluso El tamaño Del núcleo Realmente Elemento Importante Pero a mí Hay algo Que a lo mejor Se me escapa ¿Por qué no se hacen Pruebas Para Investigar Si existe o no La posibilidad De vida En ese planeta Tan cercano? Bueno Se está yendo Se está yendo Allí Y se está gastando Muchísimo dinero En intentar Llegar E incluso Establecerse En Marte Porque parece Que no es Una idea Tan descabellada Que puedan Darse las condiciones Para soportar Vida Incluso A seres humanos Allí Correctamente Protegidos Bueno En un principio Parece que no había agua Luego Sí que había agua Incluso Se ha demostrado Que existen Zonas Donde el agua Pasa por su ciclo De los tres estados Aunque aún siga Mucha gente Diciendo que no Y que esto es una fantasía No es así Atrae mucho Es un gran desafío Para la ciencia El hombre Si algo tiene El ser humano Es que somos Tenemos un espíritu De desarrollo De nuestro Conocimiento Ampliación De nuestras fronteras Y superación De nuestros propios límites Quizá Marte Por ser El último planeta interior Recordemos Que los planetas interiores Son aquellos Que están Entre el cinturón De asteroides Y el sol Y una vez Rebasado El cinturón De asteroides Ya son Los llamados Planetas exteriores Es decir Marte Tiene la facilidad De poder llegar a él Sin tener que traspasar Ese peligroso Cinturón De asteroides Siendo Además El planeta Más parecido A la Tierra El planeta rocoso Telúrico Esa posibilidad real Que tiene De que allí Haya existido vida Como ya demostró Aunque aún se discute Hay gente empecinada En que es imposible Que haya Organismo Algún tipo De organismo Vivo En Marte Y sin embargo Cada día Poquito a poco Hay un goteo De noticias Que cuando uno Mira en el tiempo Ve que es Secuencial Y en grado Aumentativo En favor De que No sólo Haya existido Vila En la antigüedad Sino de que todavía Haya zonas De Marte Con organismos Vivos La sonda Viking Ya lo comentamos En un programa Que hicimos al respecto En uno de los Experimentos El científico Los científicos Responsables De este experimento Que trataba De rociar La superficie Y detectar Los vapores Que salían De esa superficie Dio positivo En organismos Vivos Estos organismos Pueden continuar Ahí Desarrollándose Y últimamente Están dando Creo que fue Hace un par de días El robots Que es un pequeño Laboratorio Llamado Curiosity Y que realiza Experimentos Ahora mismo Sobre la superficie De Marte Ha anunciado La NASA Que ha descubierto Trazas De vida Hace La antigüedad De Marte Y no descartan Que pudiera Todavía Estar allí Es decir La sonda Viking Tenía razón Y quien discute Esto Pues se enfrenta Con otra parte De la ciencia Que dice Que es posible Que hoy día Haya vida En Marte Hay otra serie De cuestiones Que llaman mucho La atención Como el metano Hay zonas En las que se ha descubierto Metano De forma secuencial Que aparece En una gran cantidad Y bueno Pues no es algo Constante Que esté allí Sino que es algo Que parece Que se genera Desaparece Pasa el tiempo Y vuelve a generarse Otra masa De metano Bueno El metano Siempre se ha asociado A fenómenos O procesos Químicos Desprendidos De la vida Orgánica Es decir Si hay vida Orgánica Se produce Metano Aunque puede haber O hay otras fuentes De producción De metano Lo más posible Es que pudiera Ocurrir Con algún Proceso Biológico No es Descartable Y puesto que no es descartable Y la ciencia No puede entrar Con el sesgo De negar Una parte Una posibilidad Debemos contemplar Como cierto Que el metano Puede tener Un origen biológico Y puede estar Ese metano En Marte En determinados lugares Y de forma secuencial Y constante En el tiempo Porque hay Organismos vivos Hemos Ya digo Que en otros programas Hemos abundado En datos Que confirman Hay otro laboratorio Otro experimento Que se ha hecho En la tierra Para cultivar Patata De donde sacaron La idea En esta película De Martian Sacaron la idea Puesto que parece ser Que recreando El suelo De Marte Es posible Obtener un cultivo De patata También hay Quien niega Con rotundidad Y certeza Absoluta Que esto pueda ser así Diciendo poco menos Que es imposible Les aconsejaría Que se fijen En lo que está Haciendo La NASA Y muchas agencias Están empeñados En llevar A humanos Allí Y esto es Porque creen Que allí se puede Establecer Una colonia Permanente Otra cosa Es El trayecto De aquí a Marte Si quieres te doy Unos datos Lo que supone Lo que supone Parece que no es Gran cosa Puesto que Estamos siempre Recibiendo noticias Ya parece que Los viajes espaciales Son facilitos Y demás Pero A mí me gusta Mirar números Y he estado echando Cuentas de Que ha ocurrido Desde que Como Civilización Empezamos A elevarnos Sobre el suelo Salir de la atmósfera Llegar a la luna Y mira Por ejemplo Jungling Para que estuviera En el 61 1961 Solamente 5 horas Girando alrededor Del planeta A 200 kilómetros De altura Con la cápsula Mercury Esta cápsula Pesaba 1200 kilos Y se necesitó Un cohete Atlas De 120.000 kilos 120 toneladas Y 29 metros De alto Para transportar A este tripulante Y que estuviese Solo 5 horas A 200 kilómetros De altura El Apolo 17 Que fue el último En ir a la luna Tenía que ir Más de mil veces Más lejos La luna Está a 300.000 kilómetros Aproximadamente De nosotros Y bueno Para esto Se necesitó Un módulo De mando Y la sonda lunar Últimas que fueron Pesaban 50 toneladas La misión Duró en total 12 días Estuvieron Bueno Necesitaron Un cohete Saturno 5 Que pesaba 3000 toneladas Y tenía 110 metros De altura Para 3 tripulantes Es decir El salto Que hubo Desde Pasar De la tierra A la luna Y de nuestras De nuestras cercanías A 300.000 kilómetros Supuso Tener que transportar En vez de 1,2 toneladas Bueno pues 50 toneladas Y de 120 toneladas A 3000 toneladas El cohete Que nos transportó Hasta allí Eso Es hasta la luna Pero bueno Se supone Que si en 2037 Queremos Ir Hasta Marte Ya no son 12 días De misión Son solo Para ir Solo para llegar Hasta Marte 171 días Y la vuelta Tendrían que ser 201 días Bueno pues Si la estancia Programada Se supone Que puede ser De unos 539 días Es decir Hay que tener en cuenta Que Marte Sigue girando La tierra sigue girando Y deben esperar A que haya una Posición propicia Para el lanzamiento Y que el Viaje dure Lo menos posible ¿Qué ocurre? Pues Que la carga Que tendríamos Que enviar allí Sería Pues Como de 73 Veces Mayor Serían Serían entre 900 y 1300 Toneladas De material Imaginémonos ¿No? Para ir a la luna Fueron Solamente 50 toneladas De material Aquí hablamos De 1300 Toneladas ¿Cómo transportamos Eso hasta allí? ¿Con qué medios? Hoy día Se están utilizando Cohetes Que bueno Pues tienen unos 30 Entre 30 y 50 metros De altura Y pueden transportar Hasta 60 toneladas Pero aquí hablamos De 1300 toneladas Para poder llevar A tripulantes Hasta allí Que puedan permanecer Allí Aparte de eso Aparte de eso De lo que supone A nivel técnico A nivel De medios De transporte Bueno pues hay un montón De cosas Que superar La ingravidez Durante esos Ciento y pico días Afecta Tú lo sabrás Perfectamente Eso afecta A la fisiología Y bueno Aparte de esto Tenemos Un viaje Lleno Durante esos Ciento y pico días Repleto de radiaciones Que van a afectarnos Y incluso Podrían Realizar O inducir Mutaciones En nuestro ADN Aparte de esto Tenemos que pensar En una vida En situación De confinamiento Permanente De estrechez De situaciones De estrés No hablamos De una semana De tres semanas No, no, no Estamos hablando De prácticamente Oye Son medio año De viaje ¿No? Aproximadamente Es una cuestión Muy Muy difícil Pero Ese desafío El ser humano Yo creo Que como civilización Estamos dispuestos A darle solución técnica Por una parte Debemos pensar Que no es tan fácil Como vemos En las noticias Que el planeta No es Una cosita pequeña Es Todo un planeta Y que Aún así Yo creo Que acabaremos Yendo a Marte Y estableciéndonos Allí Pero Hay que ser Conscientes De lo que Esto supone Para Nuestra ciencia Paco Una pregunta Porque los oyentes Evidentemente Nosotros no hacemos Eco De lo que Ellos piensan Tú sabes Que Hay muchísimas fotos Tú has comentado Algunas de ellas Pero Bueno Cuando se mete uno En internet Veo un montón De una playa De fotos Una playa De vídeo No sé si Muchos Algunos Manipulados Desde luego Algunos Se le nota Un montón La manipulación Pero ¿Ha surgido Alguna Imagen Alguna Alguna Algún vídeo Interesante En este tiempo Que hemos tardado En hablar De Marte Pues Vídeos de Marte Y fotografías Que cuelga La propia NASA Y que contienen Algún elemento Extraño Todos los días Están sacando Date cuenta Que toda la Información Que envían Las sondas Es muchísima Y tarda a veces Años En procesarse Y en revisarse Al completo Hay veces Que se han colgado Fotografías En las que han sido Los internautas Nosotros Desde nuestra casa Accediendo a la página Oficial de la NASA Y bajando Esas fotografías A máxima resolución Han sido Miles y miles De ojos Particulares Que no cobran De ningún gobierno Pero que Es por La satisfacción De descubrir Algo nuevo Los que han puesto Y han colgado en internet Algo que es cierto Yo recuerdo Hubo un amigo Que me envió Una foto Hace Un par de meses O así Donde aparecía Evidentemente Y cuanto más Lo mira uno Más claro está Que es Que es un elemento Un artefacto Que flota Sobre la superficie De Marte Y que está Contenido En una fotografía Oficial Que el El robot Uno de los Rover Que está sobre La superficie De Marte Se hizo a sí mismo Este que es Un laboratorio El Curiosity Se realiza De cuando en cuando Una Un selfie Digamos Y en una de ellas Aparece Claramente Bueno pues A primera vista Es un El típico Platillo volante Que está allí Lejano Sobre el horizonte Y en una secuencia De fotos Esto parece Moverse Las explicaciones Que se han dado Es que Se trataba De una de las sondas De la Mars Orbiter Una de las sondas Que orbitan Marte Y fotografían Su superficie Cuestión Que ofrece Muchas dudas Por el momento De la foto Se ha calculado Que esa sonda No podía estar ahí Se ha dicho Que podía ser Uno de los satélites De Marte Phobos O Deimos Pero no corresponde En absoluto Ni podría salir En la foto Con esa nitidez Lo más complicado Es que hay En una de las secuencias En las que parece estar Delante De una montaña Que se ve al final En el horizonte Entonces Cuestiones de estas Son retoques En este caso No Yo lo pensaba Pero cuando uno Va a la fuente Que es la página oficial De la NASA Y se baja esta foto Está allí Entonces quizá Lo hayan retocado ellos O quizá sea Una simple mota De polvo En el objetivo De la cámara Del rover Sin embargo No da esa impresión Es sugerente Siempre está Siempre estará Ahí En la nebulosa Del misterio Y siempre estarán Las explicaciones De la Pareidolia Y de las Motas de polvo O de Un resto De un cohete Que Por allí En ese momento O el viento Que ha transportado Alguna cosa De la superficie Hay alguna de las fotos Que lo hemos comentado Nosotros alguna vez Y creo que no la hemos hecho En público Hay una Pues que Nos la intentan Vender Entre comillas Porque a mí me parece muy falsa No sé lo que te parecerá a ti Que hablan incluso De Esfinge En Marte Como Como de Faraones Yo he visto La foto He visto Bueno Aparte de que Desgraciadamente En alguno de esos canales Que Que bueno Que hablan de Misterio Y que No vamos a Referir Pero que yo creo que todos No podemos hacerle ideas Tiene En un momento determinado Pues se ve incluso La manipulación De De Esa Imágenes Desgraciadamente Lo cual Denota Al que lo hace De forma Pues de buena fe El que recoge La imagen Y se va A A la página De NASA Y me gustaría Saber tu opinión Porque A oyentes Me han preguntado ¿Qué pasa con esa Esfinge de Marte? ¿Son de verdad? ¿No son de verdad? Yo como Neófito Pues no lo sé Pero tú como Un gran investigador Seguro que sí Bueno Yo he visto De estas Docenas Y docenas Centenares De fotografías Que contienen Restos Extraños Monolitos Hay Hay formas Hay incluso Rocas Que da la impresión De ser La punta De De algún Tipo De estatua En esta Que dices Se ve Efectivamente En una Ladera Da la impresión De que ahí Hubiera habido Un derrumbe Y que pudiera estar Una gran estatua Similar A la de Egipto Bueno No es Suficientemente Clara Y no está Manipulada Yo la he bajado También del sitio Oficial de NASA Y si quiere uno Lo ve Entrando En la página Oficial De NASA En el apartado De misiones Pues Bajan las imágenes Y creo que esta Era PIA P Y latina A 09085 La de La supuesta Esfinge Y había otra Con una serie De estatuas Y cosas Parecidas O piezas Restos Extraños Que Tengo por aquí Anotado La PIA 10216 Es decir Son Fotos Reales Realizadas Por NASA Colgadas En su Página Oficial Donde Si uno Comprueba Pues Efectivamente Ahí Lo que Aparentemente Se ve Puede ser Una Efigie Tallada Por una Antigua Civilización Hay muchos Restos En Marte En este Sentido Ahora Puede ser Una Pareidolia Pues si Podría entrar Perfectamente En un Juego De luces Y sombras En un Contorno De piedra Que da Con una Imagen De este Estilo Recordemos Por ejemplo Aquí en Málaga Tenemos En Antequera El famoso Indio Dormido Que en la Distancia Si a esta Roca Le haces Una foto Pues parece Podría Asemejarse A Una Cara Al contorno De una Cara Que está Durmiendo O tumbada Sobre el Suelo Podríamos Decir Que es Una Esfinge Tallada En la Antigüedad No Simplemente Es un Accidente Natural Una Pequeña Montaña Cuyo Deterioro Y cuya Orografía Semejan Una Cara De perfil ¿No? Tumbada Siempre Va a poder Tener Esta Explicación Ahora Me Pregunta Mi Convencimiento Interno Y yo Creo Que en el Futuro Se irá Dando a Conocer Que Marte Tiene Todas Las Papeletas De haber De haber Sido No solo Albergador De vida De agua De mares Cosa que ya Está Prácticamente Comprobada Y De manera De manera Muy clara En la antigüedad Hace Miles Y miles De años Pudo contener Pudo parecerse más A Como es la Tierra Hoy día Y por qué no Pudo haber Una civilización En su superficie Que haya dejado Restos Hay restos En Marte Que sí que son De difícil Explicación Ellos Insisten Hay cuestiones Hay algunas De las fotos Que presentan Piedras Que evidentemente No son una Pareidolia Sin embargo La explicación Que se da Oficialmente Es que es Una erosión Natural Muy Específica Y única Solo se da En Marte Porque hay Restos Que parecen Huesos Hay restos Que parecen Elementos Mecánicos Piezas Mecánicas Con ángulos Con agujeros Que parecen Totalmente Artificiales Siempre Habrá una Explicación Para negar Que pudo Que pueden ser Restos De una civilización Antigua Sin embargo Mi convencimiento Interno Es que pudo haberlo Pudo haber Una civilización Que se haya extinguido Que Marte Evidentemente Cada día Con más claridad Tuvo Mares Y que estos mares Pueden haber quedado Hoy Ocultos Tras filtrarse Debajo del suelo Quizá por eso Esta sonda Inside Ha sido diseñada Para algo que no habían hecho Hasta ahora Hasta ahora solo se trataba De fotografiar Y de inspeccionar La superficie Ahora Quieren saber Que hay En el subsuelo Como se comporta Es decir Van a medir Con esta sonda Inside Van a medir Si hay Pequeños temblores Si hay Movimientos Del suelo Marciano Con eso A lo mejor Se pueden detectar Oquedades O la composición Interna Pues me atrevo A decir Que seguro Que harán En un futuro Próximo Si esta sonda Llega correctamente Porque aún no ha llegado Creo que llega El 26 de noviembre De este año Fue lanzada Hace poco Pero tarda Siete meses Va a tardar Siete meses En llegar hasta allí El caso Es que Está diseñada Como digo Para detectar temblores Analizará Esas ondas De estos temblores O corrimientos Del suelo marciano Y Con estas ondas Se podrá ver Cómo se propagan Y Qué composición O qué Oquedades Puede haber En el subsuelo No me extrañaría Que observaran Grandes Oquedades Con algún Con líquido Que no Que no Fuesen Todo Tan rocoso Como parece Puesto que Se sospecha Desde hace mucho tiempo Que si una vez Marte tuvo mares Debieron filtrarse Y debieron Quedarse en el subsuelo En gran parte Y Paco La gran pregunta Perdona que Te interrumpa Es que evidentemente Ese Mars Insight Va A Hacer Su prueba Pero si Encuentra algo La NASA Es una gran pregunta Yo sé que es una especulación Y van a decir Wow Ahí está especulando Y seguro que Alguno nos dirá Bueno Yo De verdad Después a ver si me quedan Dos minutos Y cuento Algunos De las últimas Alucinaciones Que Leí Y que me han mandado Y que desgraciadamente Dice muchísimo De la persona Que lo ha enviado Pero ¿Tú crees que NASA Si encontrase algo NASA Que recordemos Que es un elemento O una No sé si empresa O una organización Militar O paramilitar No sé a qué punto No, está controlada Por militares Exactamente Militares Van a compartir Los conocimientos Cuando Exceda Hasta cierto Punto O puedan Exceder Hasta cierto Punto O si se Encontrase algo Que a lo mejor No es políticamente Correcto El compartirlo Yo creo que Ellos Saben muy bien Dosificar Y tienen la obligación De dosificar Toda la información Y Esto Debe ser así Yo creo que Ellos lo van a hacer Y lo están haciendo así Para que El Marte No aburra Primero Y que haya un interés Creciente En función De El dinero Que ellos quieran Invertir O solicitar Al gobierno Para ir a Marte Puesto que Marte Promete Entonces En ese Promete Cada día O cada X tiempo Darán Una noticia Que vaya más En favor De que En Marte Puede haber Suficiente agua Incluso en estado Líquido En el subsuelo Para que podamos Establecernos Allí Con total garantía De supervivencia Pero esto no debe ser De golpe Si este anuncio Lo hubieran hecho Hace demasiados años Igual ya se hubieran Aburrido de Marte No generarían El estado De opinión Puesto que Hoy día Todos sabemos Que las noticias Se estudia En qué momento Darla En este En estos En este sentido Se puede crear El caldo de cultivo El estado de opinión Determinado Dando goteos De noticias Para que no Decaiga el interés En que Vamos a llegar allí Nos vamos A intentar Establecer No había agua Pero de pronto Así hay agua Pero solo helada Luego no También en los tres estados Parece que además Puede que hubo vida Luego Si hubo vida En Marte Si Marte se pareció A la Tierra Es decir Hay un goteo Que yo creo Que conocen Desde hace mucho tiempo O sospechan Desde hace mucho tiempo Es normal Que la ciencia Quiera pruebas rotundas Y no tenga Un Como yo hago Que desde el principio Lo ves claro Y dices Oye Está claro Para mí Hubo una Hubo un Marte Muy parecido A la Tierra Que pudo Albergar Una civilización Completa Y que desapareciendo Su atmósfera Y su agua Esta civilización Desapareció Yo puedo decirlo Ellos Científicamente Deben ir Boteando Secuenciando Y comprobando Pero en el futuro No van a compartir Abiertamente Lo que descubran Si descubren algo Muy 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 Por decir Así Muy bestia En cuanto A Aclarar El tema Si Marte Puede albergar Vida O no Propia Yo creo Que no lo van a decir Rotundamente Y así De buenas a primeras Van a ir poco a poco Siempre Con cuidadito Bueno Realmente Con cuidadito Quizá también Tengamos que ir Con cuidadito Explicando En todo Pero Fíjate Que Que Marte Es siempre Para nosotros Un misterio Desde Bueno Yo creo que Desde tiempos Ancentrales Y yo quería También hablar Con Paco Otro elemento Que a mi Me ha llamado Muchísimo La atención Es como En 2020 NASA Intenta Pues Buscar Un Un helicóster O intenta mandar Un helicóster Para 2020 En la Misión Mars 2020 Para revisar El planeta rojo Una especie De dron Que volaría No sé Con que Autonomía Pero que volaría Y que quizás Podía encontrar Pues Desde el aire Desde pequeña altura Al igual que En nuestro En nuestro planeta Hacen los drones Pues Muchísima Información Opaco Sí Están Hay muchos Muchas Misiones En diseño Y en espera De poder saber Si Son capaces De desarrollarlas Completas Para Para Mandar el cohete Con todo lo necesario Que llegue allí Y Que pueda Estar esa máquina Una máquina más En el planeta rojo Bueno Bueno han dicho El planeta rojo Se conoce Pero realmente No es tan rojo Habría también Algo que discutir Ahí El caso es que A partir de 2020 En 2030 Por ejemplo Elon Musk Dice que Que él va A procurar Ir desarrollando Sus cohetes Para poder Establecerse Allí A partir de 2030 2040 Él cree que ya Habrá una colonia Humana Allí Yo no lo tengo Tan claro Fíjate que la ESA La Agencia Espacial Europea Ha perdido Varias misiones No es La NASA Ha tenido bastantes éxitos Pero también Algún fracaso Y Bueno pues No es tan fácil Como parece Insisto Llegar hasta allí Y que todo Salga bien Hablamos de Cientos de millones De kilómetros De viaje Meses Solo Unos cuantos meses Solo para ir Seis meses Aproximadamente Y otros cuantos De vuelta Si ocurre algo Tenemos que pensar Eso también Si Si ocurre algo Llevamos Imagínate Llevamos Hasta allí A Seres humanos Vivos Que se van a establecer allí Ya hemos transportado Las 1300 toneladas Que se supone De material Para construir allí Su Casita Y protegerse Y todo Está bien Pero ahora Debemos pensar Que estamos Muy lejos Que si hay un problema técnico No es como la estación orbital Que está ahí mismo Y que prácticamente En un par de días Ya estamos al lado Hablamos de millones de kilómetros Hablamos de un viaje De seis meses Solo para ir Cuando lleguemos Habrán transcurrido Seis meses Desde que ocurrió El posible Accidente Entonces todo eso Tiene que ir Pensado De antemano Y tiene que ir Apoyado Para una posible Resolución Sin necesitar Que alguien Desde aquí Vaya Porque está Como digo Muy 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 lejos Y bueno Pues Mira Te puedo buscar Algunos datos más Que me gusta siempre Tener a mano Por ejemplo Una de las noticias Últimas que he visto En cuanto a La supervivencia allí Si el ser humano Se instala en Marte Va a tener que vivir allí Durante mucho tiempo Uno De los Problemas curiosos Es el sexo Y la reproducción En Marte Fíjate Si allí nos dedicamos A permanecer Durante años A establecernos Como una colonia De la Tierra Tendríamos Un problema Porque allí Se da Una baja presión Arterial Que podría Influir En Nuestros sistemas De reproducción Podría ser Una reproducción Asistida Muy bien Los rayos cósmicos Toda la radiación Sobre Marte Sin su protección Como aquí Con una atmósfera Que filtra todo esto El ADN Durante el embarazo Podría impedir Que allí naciera Ningún ser humano Es decir Allí podríamos llegar A no poder reproducirnos Y Si consiguieran Nacer allí humanos Serían Seres Que nacen Bajo una circunstancia De gravedad Muy distintas Muy baja Gravedad En comparación Con el planeta Origen Si consiguieran Sobrevivir Cuando vinieran A la Tierra Aquí no Podrían Moverse No sé Si Miguel Ángel Tú como médico Que opinas De esta noticia Que tengo aquí En mis manos Que la ha publicado Prácticamente toda la prensa De un estudio Realizado por médicos Advirtiendo De A largo plazo Que podría suponer Una colonia en Marte Bueno Evidentemente Cambiarían Muchas cosas Paco En la forma Como tú dices Tanto en la reproducción Porque Se plantean Nuevos problemas La reproducción También La presión Que existe En el aire Si en un momento determinado Nos pudiésemos adaptar A algún tipo De 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 Ventilación No solamente Con traje Y escafandra Y demás Y también A la presión De De Como tú dices La La presión Que hace Por ejemplo Nuestra gravedad Hace que mantengamos Una presión arterial Determinada Evidentemente Cuando esa presión Arterial Determinada Cambia Pues En otro planeta Sería totalmente distinto La circulación También El También El problema óseo El problema Como en un momento determinado Para la calcificación Necesitamos Lo que es la gravedad Al igual que ocurre Pues las personas Que están en la estación espacial Pues pueden sufrir El problema ese De osteoporosis Yo creo que cambiaría Muchísimas cosas Posiblemente también El problema De la De la reproducción Ya se inventarían Algunas cosas Y a lo mejor El morfotipo humano O el morfotipo marciano Serían Diferentes Paco Hay una pregunta Y estamos llegando Al final Del programa Que me gustaría Hacerte Se están haciendo Muchas investigaciones Pero a lo mejor A lo mejor Hay algo Pues que Clama al cielo Y no se está haciendo No sé si Si Hay algo que quizá No NASA Sino como tú Bien has dicho SpaceX O alguna otra empresa O algún otro país O alguna otra entidad Podría hacer Para Para la investigación marciana Y no se está haciendo O no se está haciendo Oficialmente Miguel Ángel No te he escuchado bien Sí Que te Te comentaba Si Si Realmente Las investigaciones Que Que se están Haciendo Haría falta Hacer algún Otro tipo De Investigación Que hoy por hoy No se están haciendo O no se están haciendo Oficialmente Bueno El tema Del desafío De llevar A gente A Marte Y establecer Una colonia allí Yo creo que Hasta que no se empiecen A transportar Decididamente A llevar allí Una tripulación Hay cosas Que se escapan Hay cosas Que no sabemos Cómo funcionan A tan largo tiempo Hemos ido a la luna Las condiciones Bueno Pues son Espacio exterior Sin protección Natural Para la radiación Debemos tener Sabemos Cómo protegernos De esto Pero El máximo De una de estas Idas A la luna De estos viajes Espaciales A nuestro satélite Son 12 días Hablamos De que Ir a Marte Supone 6 meses Aproximadamente En el espacio Ha habido Gente En la estación Espacial Orbital Durante Un año No hay Se tiene bien estudiado Cómo afecta Al sistema Orgánico El estar Durante mucho tiempo Fuera Pero en la cercanía Del planeta Tenemos que pensar Que nos vamos A alejar Millones De kilómetros Y Una vez Llegado allí Nos va a influir Aquel planeta Durante Muchísimo Más Más Tiempo Bueno Pues Esas condiciones De viaje En aislamiento De establecernos Y de Psicológicamente Saber dónde Estamos Porque una cosa Es saber Que estás En la estación Espacial Y oye Al fin y al cabo Estás viendo tu planeta Allí al lado No se tarda nada Aunque estés un año Psicológicamente El impacto El impacto Es distinto Dentro de que Ya es un gran impacto Salir del planeta Y quedarte orbitando Al menos Así Hablan Todos los Astronautas Que han sabido Que es un impacto Profundísimo En la psicología Pero ¿Qué ocurre Cuando te adentras En el espacio Profundo Donde no ves Nada? O sea En el viaje No vamos a pensar Que vemos Un cielo estrellado Como aquí No Ahí fuera La cosa cambia Todo es oscuridad Y las condiciones De confinamiento Son extraordinarias Pensemos que no es Como las películas Donde hay una especie De De Donuts Gigante Que rodea una nave Y que va girando Para crear una Gravedad artificial Esto no existe Como la de 2001 Por ejemplo Efectivamente Esto no existe Esto no es Realizable Hoy por hoy El esfuerzo Técnico Mecánico Y para poner eso En órbita Sería más grande Que el que ha llevado A construir La estación Internacional La estación espacial Internacional Es decir Una cosa es Lo que pensemos Que puede ser Y otra cosa Es lo que de verdad Ocurre Cuando tienes que poner Un cohete De 110 metros De alto Despegarlo Con sus Miles de toneladas Sacarlo De la atmósfera Y transportarlo A 400 millones De kilómetros Y en ese viaje De seis meses Te podría decir Que Aún así Dime Sí El efecto psicológico Es importantísimo Y no lo hemos tratado Pero es fundamental Si vemos Y nada más Que hay que acercarse A cualquier programa De esto De televisiones Que se reúnen Una serie de personas Y lo dejan un tiempo En una casa Y acaban La lagreña Estar durando Un gran tiempo En una nave En un cubículo Pequeño Que podría ocurrir Que esa parte Yo creo que Es también Una de las más importantes Y menos Se tocan Paco Perdona que te haya interrumpido Sí, sí Pues nada Yo te decía eso Que aún así Aún así Como comentaba Al principio Somos Exploradores Somos Tenemos un espíritu De ampliación Constante De nuestras capacidades De nuestra técnica Y conseguir Cada vez Más Conocimiento Parece que Este es un empuje Consustancial Al ser humano Inesquivable Estamos abocados A ir A ir A otros planetas Y a establecernos Y en el futuro Pienso que será Así Por eso Hay un interés Extraordinario Y te diré Que incluso Compañías privadas Como la del dueño De Amazon El señor Jeff Bezos Este hombre Ha diseñado No está muy de moda Porque el que Sí es más conocido Es del fundador De Paypal Elon Musk Con su SpaceX Y sus Sus cohetes Que ya están funcionando Y poniendo Satélites En órbita Pero Este hombre Jeff Bezos Tiene El Blue Origin Y tiene diseñado Un Cohete Que se llama New Glenn Que es Extraordinariamente Grande Y parece Que quiere competir Con el Falcon 9 De SpaceX En cuanto a Menor coste Y mayores Capacidades Es decir Hay incluso Capital privado Metiéndose En la carrera Espacial Prometiendo Que van a conseguir Llevar gente A Marte No es tan caro Comparado con Las fortunas Que tiene esta gente Por ejemplo Jeff Bezos Tiene como 80.000 Millones De dólares Y una de estas Misiones Puede costar A lo mejor 100 millones Para ellos Realmente No es tanto dinero Dentro de que sea Muy caro Pero Ahí está Ahí está El interés Y Supongo Que en el futuro Si que Conseguiremos Vencer Esas distancias Y hacer un viaje Seguro Donde El personal Vaya Extraordinariamente Bien protegido Con poco coste Y que sean Una rutina Como vemos En las películas Ojalá A mí me alegraría Y Pero Creo Que estamos dando Por hecho Algo Muy interesante Para mí Estamos dando Por hecho En que Nosotros Vamos a ser Los únicos O podemos ir allí A ser los únicos A lo mejor Hay alguna sorpresa Por ahí Date cuenta Que los Estados Unidos Por ejemplo Pudiendo hacerlo Pudiendo tomar El control De la luna Fuera de la tierra Y aquí vendría Otro debate ¿Por qué ocurre esto? Porque Potencias Como Estados Unidos O Rusia No dicen Voy a tomar Posesión Y soberanía Sobre un trozo De la luna Donde ya es tan fácil Y durante mucho tiempo Fue tan fácil Ir O por qué no ir a Marte Y allí con mis robots Voy a hacerme Con un trozo de Marte Y le voy a poner La bandera americana Y aquí ya no puede llegar nadie Curiosamente Hay una legislación Aprobada Y consensuada Con todas Las grandes potencias En la ONU Donde Hay un compromiso De que fuera de la tierra No se puede ir En misión militar Y no se puede ir A tomar posesión De nada ¿Por qué? Lo hacen así Si son Si invaden Irak O si invaden O si pueden No sé Pueden crear una guerra Para quedarse Con la península De Crimea En Ucrania Y los rusos Coger y decir Esto es nuestro Ahora y punto Y se acabó En el espacio Si no hay nadie Es mucho más fácil ¿Por qué no lo hacen? Si en la luna Que está ahí mismo Y se puede ir Sin grandes problemas Dentro del desafío tecnológico Que hemos dicho que es ¿Por qué no se hace? A lo mejor Porque ellos saben Que efectivamente No estamos solos Y tenemos que ir Solamente En misión De estudio Para estudiar Nuestras posibilidades Pero amistosamente Digo yo Es por meter Un poco De opinión Extra Sobre el tema Sí, bueno Recordemos Que también Había alguien Que había Dividido La luna En territorio Incluso Y en Marte Hay percepitas También hay un señor Que vende estrellas Por internet Tú le mandas Un email Y te dice Sí, sí Pues mira Estas estrellas Se van a llamar Como tú Y estas estrellas Bueno A lo mejor Después tiene que pagar Los impuestos Que es todavía peor No lo sé Bueno Paco Estamos llegando Y hemos llegado Al final del programa La verdad Marte siempre Apasionante Siempre podríamos hablar Pues hora y hora y hora Seguro que los trataremos En algún otro momento Desde luego Yo quiero darle las gracias A los oyentes Bueno y había comentado Pero Antes de irnos Quería darte Un Una noticia Que he leído Ya para terminar De investigadores De El Caltech El Instituto de Tecnología De California Aquí hay Un par de astrónomos Mike Michael Brown Y Konstantin Batijin Que Bueno Ellos Dicen Que están a punto De De Hacer Público El descubrimiento De un nuevo Planeta más En el sistema solar Que va a ser Muy grande Y que Va a tener Una órbita De aproximadamente 15.000 años Sobre el sol Te digo Los datos son Mira 60 veces Más volumen Que la tierra Y 10 veces Más Más a que la tierra 1200 Que la tierra Ellos dicen Que han Observado Como Objetos 5 grandes objetos Que están Muy lejanos Cerca del cinturón O dentro del cinturón De Kuiper Se comportan De una manera Extraña Incluso hay Grandes objetos Ahí que se alinean En determinado momento Eso solo puede ocurrir Han hecho cálculos Por azar Solo podría ocurrir En el 0,007% Es decir Una de cada 7.000 veces Por azar Lo descartan Completamente Esos cálculos Dicen que Indican La presencia De un Gran objeto De Hecho Michael Brown Dice que El sistema solar Puede ser Mucho más Grande De lo que Se pensaba Y que Por supuesto Él como Astrónomo Cuanto más Investiga Más se da cuenta De lo mucho Que nos queda Por explorar Y conocer En nuestra Dentro del sistema solar Y en nuestras Cercanías Y te voy a dar El dato De que Michael Brown Es quien propuso Eliminar A Plutón De la lista De planetas Y que ahora Curiosamente Quiere añadir Otro Que es Que puede ser El que te he descrito Con esto quiero decir Que No conocemos Tanto como creemos Hay mucho Que aprender Todavía Y probablemente Grandes sorpresas Incluso En planetas Tan supuestamente Conocidos Como Marte Bueno Marte Como tú bien dices Grandes Conocidos Y que seguro Que va a guardar Pues muchas Muchas sorpresas Paco Bueno como para finalizar Quería hablar de Y solamente Un pequeño Reseña De Me mandaba Un amigo De alguien Pues que Criticaba Criticaba El que se hiciesen Pues reuniones Solidarias Para recoger Alimentos Para Asociaciones Necesitadas Utilizando El misterio Desgraciadamente No lo entiendo Ni lo he entendido Está por escrito Lo ha dejado por escrito Esta persona va de científico Y bueno Según él Según él Trabaja En un Como astrónomo Según él Según él Cosa que yo Evidentemente Pues no lo sé Y por lo cual Tengo todo el derecho A ponerlo en duda No sé Hasta qué punto Y no sé Qué es lo que pensarán Los oyentes Pero creo que Cualquier elemento Dentro de la legalidad Y dentro de las posibilidades Para ayudar A personas Necesitadas Pues como es Estas reuniones Que muchas veces Se hacen Para recoger Alimento Solícita Y yo diría Que casi Es necesaria Y implausible Lo realizaba Otra persona Y yo De verdad Me dolía Porque Esta persona Prefiere Prefiere Y no vamos a dar El nombre Que las criaturas Pasen hambre Pasen necesidad O antes de utilizar El misterio Yo creo que Bueno Que ahí está No vamos a dar Ni la publicidad Del nombre Aunque él Se hace mucha Publicidad En las redes Sociales Que es muy guay Pone una foto De Nelson Mandela Pero me parece Personalmente Un imprescindible Hombre Yo te diré En cuanto a esto Que cualquier cosa Que tenga Un lado positivo Tan importante Como el que dice Conseguir reunir Con el escaparate Del misterio Conseguir reunir Como hicimos Yo estuve En una de estas reuniones En Málaga Y se consiguieron Pues ciento y pico Kilos de arroz Cuatrociento y pico Cartones de leche Un follón De garbanzos De materiales Para poder Surtir A un comedor Social Que todos los días Tiene una exigencia Grandísima Porque lamentablemente Hay mucha gente Que necesita comer Y no tiene De dónde Estos comedores Sociales Pues se nutren De estas De estas cuestiones Y si yo A través del misterio Como escaparate Puedo atraer Unos cuantos Cientos de kilos Que dan Para un mes O dos meses O el tiempo que sea De ofrecer comida Gratuita A quien lo necesita Pues quien critique Eso debería Reflexionar un poco Que está haciendo Y por qué Y otra cosa ¿Por qué no Respetar la libertad De otros Y decirle A los otros Lo que tienen O no tienen Que hacer Esto me parece A mí Que es para Pensar un poco En qué tipo De personas Qué escala De valores Y cómo gestiona Esa escala De valores De este señor Pues que lo piense Un poco Efectivamente Esta persona Va de Persona guay De persona libertaria De persona Maravillosa Nada más que hay que ver Su foto Pues lo siento Si una de mis charlas O una de mi Conferencia O mi participación Simplemente puede ayudar A alguien A recoger Aunque sea un kilo Aunque sea medio kilo Para ayudar A alguien Lo estoy haciendo Y lo pienso Seguir haciendo Querido oyente Muchísimas gracias Y bueno Paco Como siempre Muchísimas gracias A ti Por comentar Todos estos temas Que tanto nos gustan Un fuerte abrazo Pues muchísimas gracias Miguel Ángel Saludos A todos Y continuemos Gestionando Correctamente Nuestra libertad Han escuchado La Rueda del Misterio Pueden visitarnos En 3 www.laruedadelmisterio.es La Rueda del Misterio La Rueda del Misterio La Rueda del Misterio La Rueda del Misterio La Rueda del Misterio